¿Qué es la parte epidemiológica? Por eso me vieron durante todo este proceso un poquito parco de que no estaba concentrado, no podía hacer mis salutaciones habituales de verlo a todos ustedes y pude hacer un montaje breve de la epidemiología de esta enfermedad porque no tiene sentido hablar de esta enfermedad si no resaltamos el impacto que podría tener en el Caribe y específicamente en República Dominicana. Entonces, espero en este sentido epidemiológico dejar todo listo para poder hablar sobre la parte clínica y todo lo que tenga que ver del punto de vista de la enfermedad. Esto comienza en otros continentes y ya está por primera vez de hace un tiempecito con transmisión autóctona en las Américas. Es un alfavirus chikungunya y transmitido por el mosquito. Chikungunya deriva de una palabra maconde, el idioma que habla del grupo étnico maconde que vive en el sudeste de Tanzania y al norte de Mozambique y significa aquel que se encorva, que anda jorobado. Es jorobado y esto se debe por las características propias de esta enfermedad que produce artragias y un poco diferente a otra enfermedad que le llamábamos fiebre dandy. ¿Saben cuál es la fiebre dandy? No, no saben cuál es la fiebre dandy. Le voy a decir eso. Le voy a decir luego. Y aquí podemos ver algunos detalles de que se habla desde 1770 de epidemias, como se podría decir, chikungunya-like, ¿no? Tailandia desde el 52 es primera vez que se reporta, ¿eh? Este en Tanzania desde el 52, pero ya en 1770 se hablaba de que esta enfermedad podría haber afectado estas zonas que normalmente ahí inicia. En el 2004 empieza un brote en Kenia donde se lleva, se importa a Isla del Océano Índico, a la India, a Andamán, a Nicobar y a una serie de países llegando ya al continente europeo como es Italia, que aquí podemos ver. Siempre hemos dicho que el principal vector moderno es el avión, los medios de transportación y esto prueba perfectamente. Pero miren un detalle que ahí empiezo a llevarle preocupación, una preocupación donde no solamente es alarmarlo, más bien es alertarlo y estar preparado como todo buen médico a las enfermedades emergentes y reemergentes. Miren la tasa de ataque donde hay, 38, 63%. Por ahí había dejado al que iba a hablar, a la persona que iba a hablar de epidemiología, sobre un artículo donde afecta a la Isla Reunión, en Océano Índico, y en un periodo corto hay más de 200 mil afectados. Entonces, esto realmente hay que tomarlo en cuenta. Entonces, hay casos importados históricos, yo a partir de un tiempecito no voy a hablar de chingonguya, hablamos de chic, no es que sea una enfermedad chic, pero sí está de moda, ¿no? Entonces, chic ve, ¿no? Martinica, Guadalupe, Canadá, Estados Unidos, Brasil, pero son casos importados, ¿de acuerdo? Como ocurría anteriormente con el dengue en Estados Unidos. Hoy el dengue no es importado, hay en tres lugares, en Estados Unidos circulando de manera autóctona y uno de ellos es Nueva York. Y ya luego podemos actualizarnos en un futuro de que se describió el serotipo 5 en Malasia. Entonces, esto es importado. Sin lugar a dudas, afecta en estas islas, pero en el 6 de diciembre del 2013, hace apenas unas semanas, se reportan por primera vez casos autóctonos en las Américas, en San Martín, Bartolomé, Martinica, Guadalupe y Tórtola. Miren, esto no es un ciclón, pero se nos parece, ¿verdad? Siempre está. Estamos a tiro de hit con Puerto Rico. Y eso es importante porque Puerto Rico mantiene la vigilancia. No quiero decir que Dominicana no la mantenga, pero ahí ellos tienen puestos del CDC donde están muy preocupados con esta enfermedad. Todos sabemos los viajes, los vuelos que hay diario entre Estados Unidos y Puerto Rico. Entonces, hasta el momento no hay datos en este sentido, pero en el momento que llegue a Puerto Rico, no necesariamente para llegar a Dominicana, tiene que llegar a Puerto Rico primero. Y vamos a ver por qué. Entonces, estamos a tiro de hit. ¿Qué puede suceder? Bueno, todas las cosas, quedarse ahí, ¿no? Pasar a Puerto Rico, pasar a Dominicana, pasar a Cuba, pasar a Centroamérica. No pasar, pero yo creo que el deber de todos nosotros es estar alertas y preparados. Y la mejor manifestación de que los pediatras dominicanos están ya pendientes de esto es la presencia de todos ustedes hoy y el interés. Y aquí podemos ver ya que por primera vez OPS incluye en sus reportes epidemiológicos chikungunya de transmisión autóctono en las Américas. Y ahí está el reporte y pueden perfectamente ver, ir buscando la información perfectamente. Entonces, esto es información que el doctor Pueyo, el encargado del CENSEP del país, nos ha transmitido y le traigo esta información. ¿Qué sucede? ¿Tenemos situaciones en este sentido? Bueno, aquí podemos ver sencillamente que hay vectores. Esa es la mala noticia. Hay vectores que pueden transmitir la enfermedad, ¿no? Y todos podemos saber cómo impacta la transmisión de vectores. Entonces, no hay la menor duda de que creo que en nuestro país hay dengue, ¿verdad? Yo creo. Y por supuesto en Cuba, y por supuesto en Puerto Rico, y creo que en otros países. Como he dicho, hoy China, Croacia, tienen transmisión autóctona de dengue. China, una provincia, pero la tiene. En estos eventos, los viajeros tienen una participación importantísima en lo que pueda traer la enfermedad. Personas con la enfermedad virémica llegan al país de la manera a trabajar, a un intercambio turístico, como se quiera, o dominicanos que fueron allá y regresan. Y tenemos varias vías desde las islas hacia dominicana y viceversa. No solamente vía marítima, sino también aérea. ¿Qué es lo que está sucediendo? En el 2012, solo por la vía aérea, la República Dominicana recibió 3.411 viajeros de San Martín, 4.618 desde Martinica y 6.77 desde Guadalupe. Esto sin considerar la posible importación de casos de países de otros continentes debido al flujo constante de viajeros hacia ese país. Entonces, esto es una realidad, esto son estadísticas del 2012. 2013, esto debe haber sido igual o haber aumentado. Entonces, no estamos aislados. Dominicana no está aislada. Entonces, en cualquier momento podemos tener el primer caso, si no ha habido, si no ha habido y se nos ha pasado por alto. Entonces, esto era vital antes de entrar a hablar de la parte clínica, epidemiológica, de manejo. ¿Por qué vamos a hablar de una enfermedad nueva? Es que estamos, como dicen, a tiro de hita. En cualquier momento podemos tener casos de esto. ¿O están de acuerdo o no están de acuerdo? Entonces, rápidamente, si me ayuda Edgar, gracias. Vamos a hablar sobre la presentación. El doctor Brea ahora viene otra vez a hablar sobre la presentación, pero sí quería obligatoriamente transmitirle estos datos epidemiológicos. Hay un dato sobre la isla de Reunión que asusta verdaderamente, porque en un periodo de tiempo, prácticamente una tercera parte de la población de esa isla se infectó. Ok. Sencillamente, obligatoriamente tenemos que decir que es del género alfavirus, del togaviridei, es RNA, y aquí está la clasificación. Y por eso, cuando este tipo de virus también hay que estar, son raros, no están presentes en las Américas, mucho menos en Dominicana, pero son diagnósticos diferenciales de donde vienen, ¿no? Bueno, es transmitido por Aedes, Culex y Mansonia, Mosquito Aedes aegypti y Albopictus, pero creo que no vamos a tener problemas porque no hay Aedes. O hay aquí, no hay. Entonces, el vector principal muy eficiente del CHIC, ¿cuál es? Donde hay dengue puede haber CHIC. Entonces, esa es la mala noticia, lamentablemente. Por ahí tenemos que comenzar, que tenemos que seguir trabajando, que no ha sido fácil. Yo creo que el mosquito nos ha vencido. No obstante, esto no quiere decir que todas las actividades de promoción de la salud y control del vector que se hagan en un país y la involucración de intersectorial, educación, clubes, todo el mundo tiene que trabajar a alcaldías en esto, no podemos rendirnos. Porque si disminuimos la circulación del vector, va a haber menos casos. Pero no hay la menor duda que cada día o cada año tenemos dengue idéntico y cada tres o cuatro años tenemos dengue y todos sabemos, no solamente en Dominicana, sino en todo el continente, fue un año epidémico. Probablemente es récord. Más de 2.600.000 casos en las Américas, más que en el sudeste asiático. En el año pasado. Y aquí hay otra mala noticia. Todos los individuos no infectados, por supuesto, a este virus, los que somos inmunológicamente vírgenes, eso es un término bien agradable, ¿no?, a esta edad, están en riesgo de adquirir la infección y desarrollar la enfermedad. Entonces, aquellos que no le han dado, que yo creo que somos la mayoría de los dominicanos, estamos susceptibles. Y, por supuesto, los datos que hay, porque esto es una enfermedad que comenzó a reportarse en 1952, en lugares pequeños, desaparecía. No hay grandes estudios en este sentido, pero hasta el momento se plantea de que quedan de por vida o con una inmunidad prolongada, porque hemos visto enfermedades que creíamos que producían inmunidad permanente de por vida, como era la varicela, hemos visto que no era de por vida. Entonces, habíamos realmente de dónde viene y aquel que se encorva o se retuerce. Cuando hablaba de fiebre dandy, en un momento también se habló fiebre dandy y es fiebre dengue. Entonces, que era la persona también por dolores musculares, de espalda, andaba como un dandy, y por eso se le llamaba fiebre dandy. En este, le da no solamente la espalda, le da en todos los sitios, y es todo lo contrario a un dandy, se encorva, ¿no? El jorobado. Periodo de incubación de 3 a 7 días, rango de 12 a 12 días, muy parecido a algo que conocemos, presentación asintomática de 3 al 28, por ciento, la infección con o sin síntomas clínicos puede contribuir a la diseminación de la enfermedad si los vectores están presentes, la fase aguda es entre el tercer y el décimo día, y miren lo que vamos a ver, fiebre altas, de más de 39 grados, dolor articular intenso, y otros signos que tenemos que tener pendiente con esta enfermedad, y es algo que vamos a destacar todo el tiempo, que yo creo que eso es lo que nos va a ayudar a diferenciar con otras enfermedades infecciosas, es dolor articular intenso y porialtragias. Lamentablemente tiene rash, tiene cefalea, tiene fatiga, tiene náuseas, vómitos, y conjuntivitis, que es muy parecida a muchas otras enfermedades exantemáticas, llámese dengue. La fiebre generalmente es de inicio abrupto, no súbito, alta, más de 39 grados, y puede durar entre 1 y 7 días. Continua o intermitente, y en este caso siempre hay que destacar de que el hecho de que se vaya la fiebre no empeora la enfermedad, y esto siempre es un mensaje, ¿por qué? Porque hay otra enfermedad que está impactando, y tenemos la letalidad más alta de las Américas, que es dengue, que una de las probabilidades cuando se le quita la fiebre es que inician todo el proceso de extravasación, choque y muerte. Ocasionalmente la fiebre puede acompañarse de bradicardias relativas. Esto se ve también, se puede ver en otras de las enfermedades que hemos estado hablando. Generalmente, fiebre tifoidea se menciona que da taquicardia o da una bradicardia relativa, pero en en el área pediátrica cada vez vemos menos fiebre tifoidea o prácticamente no se ven. Desde que se dejaron de hacer los famosos antígenos febriles que solamente se hacen en Bolivia, en Dominicana, entonces ya las cosas en que muchos ARS no lo pagan, entonces ya hemos visto que fiebre tifoidea era dengue, era una infección de otra naturaleza, en un momento probablemente era sarampión, etcétera, etcétera. síntomas articulares, dolor a la palpación, edema, rigidez de manos y pies y va a haber un exantema que puede salir de dos a cinco días después del inicio de la fiebre en un 50%, es típicamente máculopapular, muy parecido también e involucra el tronco y las extremidades y aquí podemos hablar de los síntomas articulares que son generalmente simétricos y ocurren con más frecuencia en manos y pies pero no quita que a nivel proximal también pueda presentarse, también se observa tumefacción asociada con frecuencia a tenosinovitis, aquí podemos ver en este sentido, hay incapacidad por el dolor, sensibilidad, la inflamación y la rigidez, no pueden realizar sus actividades habituales ni ir a trabajar y generalmente están en cama, también a todos nos viene ese dolor que puede ocurrir en pantorrillas, podemos pensar en un momento en qué, como diagnóstico diferencial, en leptospirosis, ¿no? pero también estamos hablando de atragias, entonces leptospirosis, entonces ya yo le estoy dando algunos detalles que tenemos que ir como pediatras al fin, ir poniendo algunas cosas en nuestro arsenal diagnóstico para poder ir diferenciando y ser más acertado con el diagnóstico, es un exantema, aparece entre el segundo y quinto día del inicio de la fiebre y aquí podemos ver todo puede desaparecer o palidecer por la presión como aquí vemos, puede ser en cara pero también tiene una característica en lactantes y aquí hay un truco que tenemos que aprender todos de esta enfermedad que es que en los lactantes puede venir con lesiones bulosas o vesiculosas, ¿ok? En el lactante puede haber rash, petequias y eritema asociado a edemas de miembros superiores e inferiores, es un problema, se parece mucho pero tenemos que ir poniéndolo en departamentos diferentes, ¿ok? No hay la menor duda de que si ven una enfermedad como esta y empieza a salir en extremidades inferiores básicamente lesiones como esta vesiculosas o bulosas ya tenemos que pensar. Brea y cuáles son todos los datos y en qué proporción y en qué incidencia viene, bueno, aquí hay un estudio donde fiebre del 76 al 100%, poliartralgias del 71 al 100%, cefaleas del 17 al 74, mialgias, también una proporción importante, igual que el dolor de espalda, náuseas, vómitos, rash, poliartritis y conjuntivitis también. Se parece mucho, ¿verdad? a muchas enfermedades que conocemos o a una en especial. Aquí hay algunas características, ¿no?, que podemos ver, febril, edema, petequias y algunas características ya de estudios de gabinete y simplemente ir recordando que palidece a la presión en este sentido, edema, hay lamentablemente es una enfermedad que algunas veces afecta mucho porque entra en una fase crónica y hay reportes que no son muy buenos y realmente yo creo que esta es la parte que más me preocupa y fatiga por varias semanas un dolor articular incapacitante o tenosinovitis que puede durar semanas o incluso meses y rigidez articular y o dolor por un año más que eso ahí va a estar los reumatólogos tratando de resolver pero yo creo que un reumatólogo un internista un pediatra que entienda que ese niño niña paciente tuvo un cuadro parecido al chique entonces tenemos que pensar que es manifestaciones crónicas secuelas de esta enfermedad que se pueden tratar igual sí pero no catalogarla ya como un cuadro de una enfermedad del tejido conectivo o colagenopatía como se le quiera llamar y aquí hay otros datos como todo esta es una enfermedad que puede ser leve que pasa y no sucede nada que entre el 3 y 28% puede ser asintomática con el deseo que el pueblo dominicano si nos afecta todos nosotros estemos en ese rango pero estrear 28% es un estudio y donde está el 72% o 80 y tantos por ciento entonces si podemos ver que también puede dar es un virus que entra al organismo es una viremia cuando se empezó nunca me olvido en los años principios de los 90 tuvimos un caso bueno uno de los casos en el centro médico de una meningoencefalitis una meningitis que todo era de dengue y fue dengue entonces realmente nos sorprendió esto en el año 90 91 porque no habían reportes había muy pocos reportes y hablando con un neurólogo me explicó muy bien el neurólogo y dice brea tú ves esto el impacto del virus está ahí movió todo la pantalla va a afectar todo el organismo entonces un virus en un momento de acuerdo a idiosincrasia de acuerdo en el momento inmunológico de esa persona predisposición no sabemos muchas otras cosas puede impactar con meningoencefalitis encefalopatía guillian barré parecia parálisis neuropatía a nivel ocular neuritis óptica retinitis uveitis cardiovascular miocarditis hipericarditis insuficiencia cardíaca arritmias inestabilidad hemodinámica en la parte dermatológica hiperpigmentación fotosensible muchas veces yo he estado leyendo empiezan a confundir a diagnosticar con esclerodermia por esto de las artragias de la fiebre en un momento esos inicios insidiosos de estas enfermedades que afectan y que son muchos problemas a nivel renal miren hasta insuficiencia renal y a nivel también de otros puede haber discracias insuficiencia respiratoria hepatitis pancreatitis síndrome de secreción inadecuada y una serie de detalles ya a nivel hormonal pero no se me queden con esta idea la idea es que cualquier caso que tenemos de influenza puede llevarlo a la muerte ¿verdad? un caso que teníamos de sarampión en el pasado que hoy no hay puede llevarlo a la muerte y no es que todo sarampión influenza o cada afectado por chic puede llevar a todo esto sino que estos son presentaciones realmente atípicas o inusuales vamos a llamarle en este sentido aquí podemos ver también todas estas manifestaciones a nivel cerebral y a nivel miocárdico que puede afectar y también ya se ha visto de que tiene una transmisión vertical adelantándome a las preguntas pueda presentarse en el periodo intraparto en el 49% puede el niño estar asintomático cuando nace pero puede desarrollar con manifestaciones neurológicas hemorrágicas y miocarditis abortos también se ha reportado como cualquier toda infección virémica y laboratorio vamos a ver aminotransferazas transaminazas como generalmente la llamamos en dominicana elevadas recuento de plaquetas bajas recuento de linfocito baja niveles de protombina disminuido y no hay evidencia que sea transmitido a través de la leche materna por lo tanto no va a ser una contraindicación de que la madre tenga la enfermedad o la probabilidad de contraindicar o parar esa herramienta vital del recién nacido entonces diagnóstico diferencial por supuesto vemos que coincide con muchas cosas ¿no? yo creo que todos ya estamos instruidos en diagnosticar dengue y le voy a comentar algo yo estoy totalmente convencido de que si tenemos un gran problema en la en la parte moderna de la medicina que son las enfermedades emergentes y reemergentes es un problema siempre hay una gran resistencia a los cambios no esto yo no lo estoy viendo por lo tanto no va a venir o no es y no hay la menor duda que el pediatra en latinoamérica y en dominicana somos los que más rápido hemos hecho el cambio de aceptar y diagnosticar las enfermedades emergentes y reemergentes y vale esto como un refuerzo y también yo creo que siempre tenemos que llevar la delantera en relación a otras especialidades por diferentes razones es una característica y es un orgullo de la sociedad dominicana de pediatría mantener en educación médica continuada actualizado a nuestros miembros de alertar como estamos hoy la sociedad con esta enfermedad pero no solamente eso si antes de llegar al adulto al envejeciente a la embarazada no nos damos cuenta que está afectando en la edad pediátrica y somos nosotros los que vamos a alertar al sistema epidemiológico al sistema de salud de que esto además de eso tenemos que romper tenemos que estar abiertos a las nuevas enfermedades jamás se puede hacer un diagnóstico si usted no está pensando en una enfermedad y le voy a decir con dengue síndrome más no boca a pie con esta enfermedad con tosferina cuando estoy hablando de reemergencia con polio vacunal en un momento entonces somos los primeros en dar la voz de alarma de que algo está sucediendo y que ese liderazgo en cuanto a capacidad de diagnosticar y pensar en enfermedades emergentes y reemergentes hoy a todos ustedes le hago un reto debemos seguir continuando esta tradición y esta responsabilidad médica en sentido general entonces si tenemos que tener la capacidad de hacer la diferenciación cuando llegue porque en cualquier momento puede llegar mañana pasado tres años cinco años diez años y podemos debemos estar preparados ojalá no llegue la idea es que mientras menos enfermedades emergentes y reemergentes pues mejor ya una de otras de la enfermedad y dimos una respuesta también aparte que mencioné cólera ahí podemos hacer en pediatría un recuento de enfermedades emergentes y reemergentes que el pediatra de una vez ha asumido y ha resuelto este paludismo por supuesto periodicidad de la fiebre y alteración del estado de conciencia yo espero que no llegue a un paludismo eso siempre tenemos que pensar que en nuestro país podemos tener este tipo de problemas cada vez menos hemos ganado premio en el 2013 de control del mal del paludismo pero eventualmente vamos a tenerlo y todas estas raros presentación clínica similar al chikungunya investigar sobre antecedentes de viajes a ellos conocidos de mayaros en las américas bueno ya ustedes saben de donde usted viene de mayaros bueno entonces vamos pensar por supuesto en virus mayaros y después pensamos en lo que ustedes quieran pero esto es inusual pero tenemos que estar preparados fiebre reumática yo creo que un muchacho que curse 5, 7, 8, 10 días y se le quita no va a ser fiebre reumática y leptospirosis recuérdense que leptospirosis puede tener pues en los músculos gastronemios en la pantorrilla estos dolores que lloran pero si ustedes y tienen una especie de conjuntivitis vamos a decir es una hemorragia congestión pero generalmente en el chikungunya no hay tericia y siempre hay que el muchacho se metía en un área estancada de agua estancada o donde había acumulación de ratas o de orina o de todo lo que conocemos pero hay que recordar que chikungunya tiene otra característica como la artralgia artritis en ese sentido aunque yo prometo de en el futuro inmediato trabajar en algo sobre una diferenciación punto por punto de dengue versus este virus tenemos que traer esta información digo eso porque el momento que ya vemos que hay un reporte todo tenemos que entonces trabajar en este sentido ya yo estoy trabajando signos de alarma todos los detalles en que pensar que no pensar en ese sentido eso está pendiente pero yo creo que no es el momento yo creo que no podemos apabullar de información y más cuando no tenemos la enfermedad esto es un conocimiento y podemos ver que fiebre un poco mayor en el chik mialgias al principio más en el dengue y más cuando es el tipo de dengue clásico que hoy es dengue no grave artralgias es mucho mayor en chik dolor de cabeza pues prácticamente es lo mismo rash es más frecuente en chik algunas veces vemos un cuadro que solamente en el dengue se manifiesta con petequias al final o en la salida el famoso prurito que todos conocemos discracias sanguíneas más frecuente por supuesto en dengue no hay estado de shock por lo tanto ahí está uno de los grandes retos jamás podemos pensar en chik y se nos deje pasar un shock por dengue ese es el gran reto leucopenia más en dengue recuérdense que leucopenia neutropenia linfopenia en dengue no es pronóstico ni nos sirve para nada incluso dependiendo del serotipo que anda toma varios días con con una diferenciación de los leucocitos prácticamente normal ustedes lo han visto y algunas veces hasta con los neutrófilos un poquito más elevados ustedes lo han visto y luego que entre la enfermedad quinto sexto día es que hace pues el viraje entonces no lo podemos llevar hay otros serotipos que del primer momento sabemos que hacen neutropenia del primer momento y una linfocito bueno desviación para los linfocitos y podemos ver trombocitopenia si esto es un problema porque al principio puede confundirnos pero sabemos que finalmente en un caso de dengue grave la trombocitopenia la plaquetopenia va a ser mayor generalmente en el CHIC es alrededor de 100 mil pero ojo estamos bregando con una enfermedad nueva en un continente nuevo con etnias nuevas puede haber una respuesta idiosincrática diferente entonces tenemos que ver si no vamos a tener grandes datos de placatopenia o vamos a tener problemas de placatopenia todo esto está por veremos o sea es algo que estamos abiertos como vamos a notificar y eso es muy importante porque el estado la parte epidemiológica se nutre de nosotros ellos no tienen detectores digitales somos nosotros los seres humanos los médicos entonces sencillamente en un momento que digan hay CHIC o usted sencillamente vea un paciente que tiene la característica de haber estado en las islas donde mencionamos yo estaba de hace 8 días en Guadalupe en San Martín y he empezado con fiebre aguda artragia grave o artritis que no se explica por otros trastornos médicos criterio epidemiológico como dicen residir o haber visitado zonas epidémicas en las que se ha informado de transmisión 15 días antes de la aparición de los síntomas ¿en qué ustedes van a pensar? entonces eso es hay que notificar ya sea a nivel público o a nivel privado inmediatamente una notificación de un caso que puede ser sospechoso y luego ya se encargarán de hacer la confirmación pero es a través de los médicos que somos los detectores somos las antenitas del sistema epidemiológico se considera que las muertes relacionadas con infección por CHIC son raras no obstante en la isla Mauricio en la India se reportó lamentablemente mortalidad por esta enfermedad grupo de riesgo si se ha visto siendo los individuos muy jóvenes neonatos y a Marcos Díaz Guillén perdón los ancianos más propensos a desarrollar forma más grave bueno lo que pasa es que yo recibí una llamada los otros días de mi querido y pasado presidente el doctor Díaz Guillén diciendo que teníamos que elevar una protesta a un periódico que publicó envejeciente de 65 años atropella bueno pero eso no lo podemos controlar desde pediatría ni avisar eso ya yo creo que es un movimiento nacional además de la edad se ha identificado comorbilidad enfermedades subyacentes como factores de riesgo para una evolución desfavorable pero nos vamos más lejos esto es obligatorio enseñar una viremia como todo IGM empieza entre el cuarto séptimo día a subir por supuesto desde el tercer cuarto día pero todos sabemos muy parecido y rápidamente hemograma hay trombocitopenia leucopenia puede haber elevación de las transaminazas puede haber la eritroxidimentación y la PCR elevados y puede haber incluso un factor reumatoide positivo no se observan hallazgos hematológicos de importancia y sencillamente puede haber una trombocitopenia por debajo de los 100.000 leucopenia y pruebas de función hepática elevada eso es un problema pero yo creo que ojo datos de alarma y extravasación lo dan el CHIC o que enfermedad lo dan la velocidad de segmentación globular y PCR están generalmente elevados es algo que nos puede ayudar y de laboratorio en que nos podemos porque también dependiendo el serotipo que haya afecta más viscera que otro en dengue pero y puede estar las enzimas hepáticas elevadas pero PCR y eritro al menos que no tenga una infección una coinfección bacteriana en dengue no están elevadas entonces por ahí podemos ayudarnos en este sentido por supuesto el diagnóstico como se como vamos a mandar a diagnosticar dengue no bueno aislamiento viral reacción el PCR que que cada vez se está utilizando más en Estados Unidos no es fácil es costoso pero y la serología si es importante entender que la ELISA es un método ya validado en otros países y desde hace 10 días yo tuve contacto con un laboratorio de bioanálisis comercial y le dije que se fueran adelantando en este sentido y hoy me informan que van a tener la disponibilidad cuando se empiecen a presentar los problemas del método ELISA para IGM entonces es a nivel ahí tenemos esa ayuda también el estado va a estar trabajando el laboratorio nacional en esto pero para no tener nada es algo por supuesto EGM todos entendemos que no debemos mandarlo a hacer los primeros días porque es pérdida de todo pero vamos a tener esa disponibilidad hay otras pruebas que también ellos van a montar pero va a requerir validarse pero lo importante es avisar a las instancias de salud pública ante un caso y no quedarse con ese caso a nivel privado o a nivel de un hospital o de subcentro o de atención de unidad de atención primaria sin comunicarlo nadie se va a reír de ustedes yo pienso yo creo está bien doctor vamos a ver ya va salud pública va epidemiología mira esta persona si vino de la isla vamos a ver pero no era cualquier otra cosa si pero es así que se comienza entonces nadie tenga miedo ni nadie todo lo contrario de pensar en chico por favor no es no es por supuesto cuando hay que referir pues datos neurológicos más de cinco días desarrollo de un dolor intenso intratable mareos debilidad extrema irritabilidad extremidades frías o concianosis oliguria vómitos y presencia de sangrados cuando la fiebre desaparece todos estos son datos que hay que referir por supuesto ¿verdad? yo creo que cualquier tipo de paciente con una enfermedad que no sabemos indeterminada una fiebre que se presente esto hay que referir pero eso no hay tratamiento específico ahorita viene y se inventan que la moringa que hay alguien vacunando como ha habido cuando en los años 90 alguien empezó a inventar que había una vacuna contra dengue y tuvimos que avisar y hacer un operativo con salud pública y hay una serie de enfermedad de productos que ahorita hasta algunas veces hay visitadores que van con un antiviral a decir que esto sirve para el dengue y yo le voy a decir hoy peor nosotros que le decimos que sí o que lo utilicemos medidas efectivas de prevención por supuesto no dejarnos picar y control vectorial de gran escala lo bueno de todo es que a cada ratito todos los mosquitos no están picando y siempre el papá y la mamá cuando hacemos el diagnóstico de dengue dicen que sabe cuando ese mosquito le picó y fue tal día y todo sí o no por supuesto reposo líquidos paracetamol ya cuando la enfermedad es crónica si tenemos derecho que se ha diferenciado de otras de dar aines ¿no? y por supuesto por todo lo que conocemos de aspirina no darla por debajo de los 12 años ya enfermedad crónica va a trabajar la persona ya con experticio reumatólogo persona con experiencia en este sentido aine cloroquina corticoides y la fisioterapia ayuda muchísimo el ejercicio sin lugar a duda claro un ejercicio intenso puede exacerbar pero caminata en ese sentido Brea ¿cuándo hay que hospitalizar? porque después dice bueno la conferencia que dio el doctor Brea no fue muy clara no embarazo porque sabemos que como influenza y como en otras enfermedades impacta más y se ha visto de donde viene esta enfermedad afectando a las embarazadas oliguria anuria hipotensión refractaria sangrado alteración del sensorio meningoencefalitis prácticamente prácticamente todo lo que habíamos hablado pero con la característica que neonatos y adultos mayores si da más duro y la incidencia de problemas complicación y la letalidad es mayor ahí y por supuesto un paciente que tenga que esté tomando algunas es diabético tiene nefropatía tiene cualquier otro tipo de enfermedad subyacente entonces tenemos que valorar su internamiento la prevención pues no es tan fácil pero hay que mencionarla porque nos olvidamos y este es un trabajo que se hace y tiene su valor ¿no? y hay que verlo todo desde el punto de vista no individual sino comunitario de salud pública porque nos afecta y por supuesto todo lo que evite la parte del mosquito esta información es la que quería traer la doctora Raquel Pimentel está aquí yo quisiera que le den unos minutos si cinco minutos yo hablé algo de epidemiología pero le puedo decir la doctora Raquel Pimentel es nuestra directora nacional de epidemiología y le puedo decir que el trabajo que ella está haciendo y su equipo es de primera podemos decir que es orgullo a nivel regional yo creo que la voy a comprometer a ella en el futuro de trabajar más directamente con nosotros los pediatras con algún curso de epidemiología clínica breve de un mediodía porque realmente no aprovechar la experiencia de la doctora Pimentel yo creo que estamos podríamos sacarle mucho yo en algunas reuniones que he tenido con ella he aprendido mucho una visión global epidemiológica de lo que es comunitaria y de lo que es el manejo y de índices de enfermedades que realmente todos tenemos que aprender y de lo que es Gracias.